Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y ayer durante todo el día, pues hasta aún en este momento no he tenido comunicación con Saravena, una vez sí se sigue presentando esa protesta de varios usuarios que tomaron la decisión de encadenarse, de tomarse el ingreso de las instalaciones de la nueva EPS en Saravena. Esto debido a que están esperando desde hace mucho tiempo remisiones, están esperando también la autorización de medicamentos, también las autorizaciones de algunas citas con algunos especialistas y la verdad que la comunidad no aguantó más, los usuarios no aguantó más porque cuando uno está enfermo le toca, como dice, correr para que le solucionen esa problemática debido a que las EPS, yo no sé por qué, se demoran tanto en autorizar alguna remisión, algunos medicamentos o algunas citas médicas a los usuarios, pero eso sí, eso hay que pagar puntual y hay que, o si es por empleados se lo descuentan por derecha. Pero yo no sé por qué el sistema de salud está tan caído en todo el territorio colombiano y sobre todo en el departamento de Arauca, donde diariamente se vienen presentando protestas en las diferentes EPS debido a que no cumplen. Dicen, es que estamos en proceso, estamos en proceso, vea, aquí pasó algo con la señora Blanca Ángel, duraron en proceso, en proceso fue una remisión y la señora falleció y después que falleció al siguiente día fue que llegó la remisión. No, mire, que tiene cupo en tal clínica. No, no, o sea, es la salud de un ser humano y la verdad que en Arauca cada día preocupa más esta situación que se está presentando con las nuevas o con las EPS y sobre todo al que más le protestan es a la nueva EPS en el departamento de Arauca porque es una de las que tiene gran cantidad de usuarios y no da abasto, no da abasto. Y los directivos no atienden ni a los medios de comunicación y uno se entera es que viven de arresto tras arresto por desacatos de tutela. Aquí con las EPS funcionan las tutelas, la tutelitis casi todos los días es un informe que ha entregado la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y la verdad que esto preocupa. Esta es una de las entrevistas que nos envió nuestro colega Jessy Candelo del municipio de Saravena donde varias personas se encadenan y se toman las instalaciones de la nueva EPS para que les autoricen sus remisiones. Buenos días, regalemos su nombre y ¿cuál es el inquietud? Buenos días, mi nombre es José Rafael Leal. Hoy tenemos un inconveniente que tenemos un niño recién nacido desde el pasado a las 4 de la tarde y el niño se encendió líquido amniótico y entonces estuvieron ya a la medianoche y los médicos a cargo nos dijeron que necesitaban a los mexicanos en los niveles y que trataron de hacer la gestión para hacer el traslado pero dado al caso de que estamos en un puente festivo y que estamos esperando que todos estamos descansando ya hemos hablado con varias personas hemos puesto las quejas directamente y nada, que somos escuchados entonces tomamos estas instancias para decir así y por lo menos, por lo menos somos escuchados estamos hablando del avión de servicio y queremos que se lo atiende y que podamos la nueva recorte el mensaje está que también agarra y me dice que no tiene registro civil dado el caso que hasta hoy es que lo genera polémicos pero hay otro caso que me dice que se puede atender con la EPS de los padres vamos a ver si tenemos opción o no tenemos opción como si es un buen caso de mamá seguro aquí contando en casos tenemos 4 o 5 pero aquí la cantidad de casos somos 34 creo yo 39 el líquido se le devuelve el estómago nuevamente ya no come, está vomitando, el dolor es muy fuerte y ella necesita que la alimentan a su líquida el tercer día desde hace cuánto tiempo ella está recibiendo esta revisión ahorita pues desde hace 8 días pero el caso de mi mamá ya lleva 3 meses porque ella tiene cáncer y en el hospital de Bogotá donde le pusieron los drenajes se lo dejaron mal puesto que se han descumpido de la cirugía se lo dejaron ¿ustedes ya han hablado con funcionarios de la nueva EPS? que hay que esperar que hay que esperar que no salga la remisión que hay que esperar que no salga la remisión que hay que esperar que no salga la remisión y mientras tanto ustedes continuarán aquí haciendo esta vía de hecho no está mintiendo la entrada ni de funcionarios ni de personas no tenemos que esperar que no salga la remisión que hay que esperar que no salga la remisión el otro caso que tenemos es que el día que vinieron ya él también estaba en el hospital de Bogotá la empresa fue uno de los viajes que fueron por avión pero en la empresa de Santena no la dejaron viajar porque ella no tenía el documento original hace 8 años debido a ese viaje de allá para acá ella en el estado de salud ella se complicó muchísimo ella llegó con mucho dolor, ella llegó con malestar de pronto nosotros también le decimos que influenció eso que no la dejaran viajar en avión y yo salí desde el entrenaje porque ella tuvo que venir en el circuito ustedes saben que el viaje de bus y pues es que queríamos comentar porque la empresa de Santena no dejó viajar a mi mamá una si ella llevaba su historia clínica médica llevaba copia del documento el médico del aeropuerto dio el aval para que ella viajara que ella estaba alta para viajar y no la dejaron viajar porque no tenía el físico, la cédula la cédula oriental, por eso no la dejaron viajar no la dejaron viajar, ella llevaba la historia clínica, llevaba todo no la dejaron viajar perfecto yo voy a presentar uno de los casos de otomología un servicio que el hospital de Saraje y las EPS no han contratado y hoy Juan Gabriel Mantilla Carreño vive unas afectaciones gravísimo buenos días cuéntame qué es lo que ocurre con el paciente por qué te has encadenado aquí en la oficina de la nueva EPS qué ha transcurrido, por qué no sale su remisión y desde qué fecha buenos días mi nombre es Darwin Díaz y él está en un hospital aproximadamente ya tiene ocho días y por medio de un accidente que tuvo que en el ojo y no, no le han dado la remisión para que... estaba en pimponeo es un paciente que estuvo una afectación en su ojo y es gravísimo pero fue rechazado en la primera instancia en urgencia del hospital de Saraje bueno ahí estaban las diferentes entrevistas que nos envió nuestro colega Jessi Candelo de Sarar Estéreo pues varias personas que se encadenaron y protestan en las instalaciones de la nueva EPS en el municipio de Saravena exigiendo remisiones, exigiendo medicamentos, exigiendo citas médicas que completan mucho tiempo, meses, esperando estas citas y la verdad que aún no les han dado una pronta solución dicen que ya llevan mucho tiempo esperando y la verdad que la enfermedad cada día si no se le pone el remedio o el medicamento va avanzando, va avanzando y pues lamentablemente hay personas que pueden fallecer esto es un llamado que se le hacen a todas estas entidades de la EPS que tienen que ver con el sector salud para que estén atentos para que sean ágiles y puedan solucionar de inmediato estas remisiones porque se queda solo en llamadas y llamadas telefónicas y no se le da una pronta solución a los usuarios o Dios? ¿Cómo funcionará?